Y me muero por preguntarle algo a Yamarco, pero será luego de esta mención, señores, porque haz como Daniel Alarcourt y transita tu camino de manera cómoda, decidida y fiel a tu propio estilo. Emprende para alcanzar tus sueños junto a New Athletic, marca 100% peruana que te trae lo mejor en zapatillas, ropa y accesorios deportivos y urbanos. Recuerda que para llegar a tu meta no existe un trayecto específico, menos una ruta que haga sencilla tu llegada. Cada paso es un gran paso y el camino que transitas, usted el correcto, tu camino. New Athletic, haz tuyo el camino. Gracias por ser parte de Yo Soy. Yamarco, te tengo una pregunta. Normalmente siempre te retan a ti al inicio del programa, pero esta vez te tocó una fuerte.